La demanda para el cambio de directora del PAI continúa generando polémica en trabajadores de salud, según lo expresó el Ejecutivo de esta federación que lamentó que el director del CEDES haya dilatado este cambio. Ahora espera que el nuevo director del Servicio Departamental de Salud cumpla con esta exigencia para crear un buen ambiente laboral dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Lamentamos la actitud de las autoridades competentes, denuncias de maltrato, de acoso laboral han sido canalizadas por medio de la federación y denunciadas por los compañeros de base del PAI en el mes de enero. Ha transcurrido dos meses, lamentablemente las autoridades no han tenido la voluntad política ni la autoridad institucional para recibir esta clase de problemas, porque esta clase de denuncias se necesita atención inmediata. Ha prevalecido el dilatamiento, ha prevalecido la parcialización, han jugado con los tiempos, lamentablemente queremos denunciar ese hecho y esta clase de acciones tienen que ser pues investigadas y llegadas a fondo en su momento. Lamentablemente se ha jugado con la dignidad de los trabajadores, los trabajadores seguimos en estado de emergencia y vamos a exigir a las autoridades que todavía les quedan unos cuantos días y los posteriores que vengan de que se respete la dignidad del trabajador y de que la exigencia del cambio de las dos personas del PAI sea efectiva. ¿Para qué? Para la salud y bienestar y algún clima laboral en el PAI.